hola suquis bienvenidos de nuevo estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno hace unas horas subí un vídeo sobre una posible actualización para este viernes de agamí pero hay noticias frescas que ahora las voy a que ahora las enseñaré bueno ya sé que estoy bastante activa pero pero es lo que hay han subido nuevas noticias y no sé por qué ahora me apetece subir noticias bueno aunque también obviamente tendréis en los otros vídeos que suelo subir como de tabuelo gel y todo eso bueno a ver quiero enseñaros lo que ha subido a domingo en un segundito se los digo que lo de betín que dije en el vídeo anterior que podéis ir a verlo cuando termines de ver éste solo digo que podría ser una posible actualización para este viernes o para dentro de un tiempo y bueno para entenderlo mejor ir a ver el vídeo yo creo que la actualización de este viernes será la que voy a enseñar ahora porque lo ha publicado en vez de betín que es un desarrollador lo ha publicado a 2000 que es el grupo entero por así decirlo bueno pues si nos vamos a ver la noticia vemos que dice vale chicos aquí estamos y bueno dice en construcción colaborativa vale si leéis un poco por aquí pues no sé esto es para construir con amigos vale y esto es un poco como blogs burp porque dice que esto puede estar en el catálogo disponible y el dinero este que pone aquí en que salía y no es lo que costará el mueble sino el presupuesto que tendrá la gente para construir supongo para decorar y esto el número de gente que hay construyendo creo vale sí 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 pues está bastante bien y bueno supongo que será esto lo próximo que venga en vez de los piratas pero yo tengo la esperanza de que venga algún día de los piratas porque estaría bastante bien no sé una aldea nueva con una ciudad de piratas estaría muy 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 bien pero bueno este mueble la verdad no está mal porque puedes invitar a amigos que decoren mejor que tú y para que te ayuden no y bueno está muy bien pues ya está esto es lo que van a sacar a ver el mueble en sí en sí no es lo más no es lo más bonito que he visto en mi vida pero pero bueno no está mal la idea ya voy a dejar hasta aquí el vídeo y esto es muy probablemente lo que saquen este viernes pues ya está así que el vídeo espero que os haya gustado ya sé que es corto y en móvil pero ahora no puedo hacer otra cosa bueno suscribiros darle like comentar activar la campanita porque subiré muchas noticias de adobe aunque ya esta semana no subiré más vídeos de adobe porque ya llevo dos y es uno vale entonces esta semana ya no pero la siguiente si subiré uno vale sabéis que subo cuatro vídeos por semana y uno de ellos es de adobe y podréis enterar enteraros de muchas noticias si os suscribís y bueno también os dejo muchos links en la descripción como mi perfil de rubles por si me queréis seguir y pues nada chicos adiós